En la relación de pareja, con el tiempo, muchas veces se va perdiendo la magia, la complicidad del vínculo. Sin embargo, está en la comunicación y también en pequeños detalles cotidianos la clave para fortalecer y acercarse más a su pareja. Presten mucha atención a las recomendaciones que Mónica Bulnes nos dará al respecto en la siguiente entrevista. Y en Doctor en Casa estamos ya junto a Mónica Bulnes, psicóloga clínica, que nos acompaña para hablar de temas tan interesantes como siempre. Bienvenida al programa, Mónica. Gracias por invitarme nuevamente, encantada de estar aquí. Mónica, fíjate que hemos hablado de la relación de pareja. Hoy día vamos a hablar de la relación de pareja y cómo mantener la fuerza de esta relación, la chispa, el amor, el cariño, la buena comunicación, podríamos decir, en las parejas. En tiempos donde se ha visto también un poquito quizás mermado o se ha puesto a prueba, yo diría, la relación justamente que se puede mantener con la pareja. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Repito el agradecimiento y cuéntanos cómo podemos avanzar en esto. Mira, la verdad es que todos los que estamos en una relación de pareja, con o sin pandemia, sabemos que es un desafío mantenernos cercanos, cariñosos, entusiasmados. Nos requiere de un esfuerzo diario, diario de la pareja, de los dos. Yo que tengo ya 30 años de casada, sé que hay etapas en donde no nos caemos bien, en donde hay momentos que dudas si la vas a hacer con el otro, si vas a poder continuar con la relación o no. Si te quedas estacionada en esta sensación de no la voy a hacer, no la voy a hacer, ya estamos muy mal, tal y tal, es posible que efectivamente tú misma seas, o mismo, el predictor de este evento, ¿no? De que ya te desmotive si no hagas el esfuerzo. Me gusta hablar como tener arroz, que es la relación de pareja, y ponerle verduras al arroz. O sea, es poner extras que lo hacen aún más rico y tal vez más nutritivo, ¿no? Es poner adicionales. ¿Y qué son los adicionales? Tonterías cotidianas, pequeñitos detalles que realmente cambian tu actitud y por lo tanto la dinámica en la relación de pareja. Por ejemplo, así como el no tapar la pasta de dientes provoca fuertes discusiones de pareja, también el, oye, fui a la cocina a prepararme un cafecito, te traje tu té que tanto te gusta. Puede provocar reacciones internas en el otro, impresionantes, cambiando la relación, ¿no? El decir, volvió a dejar esto acá donde le he pedido cuatro veces que no lo hiciera, no le voy a decir nada, lo voy a llevar yo, voy a ignorar este aspecto para que el ambiente sea más agradable, sobre todo ahora el 24-7 encerrados, ayuda a cambiar. Son los extritas, son las verduras en el arroz que pueden nada más, a lo mejor el otro ni notó que no repelaste por el vaso que le has dicho cuatro veces que no deje donde lo deje, por ejemplo, ¿no? Pero se siente una forma distinta. Hay veces que estamos muy enfocados en el, no, es que si él no es amable primero, si ella no es tal, yo tampoco voy a empezar porque yo ya empecé siete veces y ahora le toca a ella o a él empezar. Y nos enfocamos en quién empieza y no en que ya lo estamos haciendo bien. Es más allá de lo pequeño en el plan no la vamos a hacer, sino ir a lo pequeño que construya y que hacer que, ¿me explico, Claudio? Exactamente. Ahora, en este espacio de acercamiento, de entender lo que al otro le molesta, de entender también lo que al otro le agrada, ¿no es cierto? Porque también yo puedo hacer aquellas cosas que al otro le agraben y le generen, no sé, que generen una buena sintonía en la pareja, pero que hagan que el otro sea feliz, que pase un momento agradable. También esta es una oportunidad, hay tiempos como también para conversar y para sincerar, ¿no es cierto? Y yo creo que en la relación de la pareja, el decir, mira, o el ceder en algo, aquí no estamos hablando de que alguien pierda. Yo creo que también hay que meter ese concepto. O sea, el que yo ceda en algo no me hace que pierda, estamos ganando. O sea, es como gano en la relación, en definitiva, ¿no? Así es. O sea, realmente es nuevamente ver lo que suma. A veces es necesario, suena horrible el término, pero venderte. Es decir, mira, te traje este detallito de cariño. O sea, como realzar, te traje el tecito para que el otro realmente lo aprecie. Porque hay veces que nada más agarramos la taza, ¿verdad? Y no notamos que el otro le está haciendo un esfuerzo mayor por mantener las cosas en paz. Pero también es importante el que tú des en el, no sé, ahora que hay tanta televisión o series o cosas que vea la gente, vamos a ver una de acción que a ti tanto te guste y que a mí no tanto, ¿no? Puede haber no negociables. Yo de miedo no voy a ver contigo, ¿no? Películas de miedo, ahí sí, vela solo o con una amiga o amigo, porque yo paso. Pero poner tus límites también es necesario. El decir qué necesito, porque muchas veces le damos al otro lo que creemos nosotros que el otro necesita, no lo que verdaderamente el otro está pidiendo. Entonces, preguntarte y escuchar y a ver, ¿qué necesitas de mí? Y aguantar un poco el, pues que repienes menos de esta cosa. O que de verdad sí te hagas cargo de los hijos cuando yo estoy en reunión virtual, ¿no? Mónica, déjame tocar ese punto porque es, dime qué necesitas, porque quiero ayudarte, quiero que seas feliz, quiero que tengamos una buena relación, dime qué necesitas. Pero en eso tener una capacidad y una humildad importante para recibir y acoger y no ponerle nota o valorizar esa necesidad. ¿A qué me refiero? A no mirar, ah, pero es que necesitas, o sea, pero es que está una... O sea, si es una necesidad, tomarla de verdad como una necesidad importante a la persona. Ah, pero es que para quién se preocupa de esto, pero es que mira, pero... No cuestionar, no ponerle notas a la necesidad del otro, sino que tomarla... No cuestionarme también, porque muchas veces hacemos esto de, es que quisiera que repelara hasta... Bueno, es que si repelo es porque yo estoy haciendo tal y tal cosa, me empiezo a defender, ¿no? No, si estoy, ¿en qué necesitas? Voy a escuchar y me voy a morder la lengua. Exacto. Ok, ok. ¿Y no empezar a darle argumentos de por qué su necesidad no es importante? Es el punto. Exactamente, ¿no? Sí. O no la he satisfecho antes porque al final también es tu culpa, ¿no? O sea, la culpa del otro. No condicionarla, no condicionar la necesidad del otro. Sí, te dice más fácil de lo que es hacerlo, definitivamente. Sí, sí. Pero, de verdad, o sea, te lo digo, 30 años de matrimonio que han sido felices con nuestras rachas de querer estrangular al otro. Pero han sido buenos 30 años, espero que por lo menos sean otros 30 más, pero sí se requiere el... Ok, voy a escuchar, ok, voy a entender, entender además quién es tu cliente, ¿no? ¿Quién es el otro? A ver, él se es siempre muy preocupón de estos temas, entonces no me voy a burlar o le voy a decir exagerado, voy a hacer tal cosa, me voy a lavar tres veces las manos para que de verdad el que es tan preocupón, yo tenerlo más tranquilo. O sea, realmente esforzarme un poquito esperando invitar a que el otro también se esfuerce. Nada que sea indigno, nada que realmente atente a tu bienestar humano como persona, ¿no? No es ceder de, bueno, para que desahogues o estrés que me pegue. No, definitivamente hay límites de lo que puedes decir. Para después que lo escuchaste decir tú que necesitas, luego yo también poder decir, mira, te puedo decir lo que ahora yo necesito, ¿no? Así, sin que tú lo critiques y todo esto. Y luego yo también exponer mi tema. Y que realmente aprendan este paso de baile complicado que es mantener una relación de pareja, pero que es normal tener malas etapas, más en una pandemia en donde todos estamos ya de por sí algo alterados, y que no te fijes en esas malas etapas como la terminación absoluta de tu relación, que nada más puede ser algo pasajero, es bien importante. Las necesidades del uno, del otro, puestas en común, atendidas desde el corazón, con mucha humildad y con el compromiso de trabajarlas. Y sobre eso, yo creo que sobre ese cimiento, que es muy importante, y que es de respeto mutuo y de amor, se tiene que construir o co-construir también nuevos espacios. Y yo creo que eso es lo entretenido, nuevos espacios en base a un pasatiempo, a un hobby de hacer en común, a compartir una lectura, como tú decías al principio del programa, una película, ponernos de acuerdo en el género de esa película para no tener algunas complicaciones. Pero yo creo que desde esa base, co-construir un nuevo espacio, nuevos proyectos es muy importante, y yo creo que tenemos que aprovechar este tiempo justamente para eso, ¿no? Claro, claro. Y bueno, y además tú sabes, quien tiene dudas específicas, porque no, mi caso es distinto, me puede localizar con Pregúntale a Mónica, y ahí yo puedo darle una respuesta personalizada para entre los tres, él, ella, o sea, la pareja en general, quien sea, y yo tratar de sacar la relación adelante, ¿no? Así es, y reflexionamos entonces la página de Mónica Bulnes, nuestra querida amiga, psicóloga clínica, que atiende y que ayuda y orienta a las personas a través de www.pregúntaleamónica.cl y también .com. En los dos sitios web, en los dos lados, usted puede preguntarle directamente a Mónica Bulnes. Mónica Bulnes, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa y por tus consejos. Gracias a ti, Claudio. Un gustazo. Bye, bye. Muy buenas las recomendaciones que Mónica nos da, y recuerde que si usted tiene alguna consulta sobre este tema, puede escribir directamente a www.pregúntaleamónica.com. Sigue con nosotros con más información de salud y calidad de vida, aquí, en Doctor en Casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!